Es el segundo precio más alto de toda la historia, después del que se marcó en el 11 de enero de 2012, pero vamos camino en las próximas semanas de tener el precio más elevado a nivel histórico y el Gobierno sigue sin tomar más medidas. Aplicó la bajada del IVA de forma coyuntural unos meses, ha recortado en mil millones los beneficios caídos del cielo, esa sobreretribución que reciben sobre todo Endesa y Berdrola por no emitir CO2 en determinadas centrales, pero es absolutamente insuficiente. Este Gobierno tiene que enfrentarse de una vez a los intereses del oligopolio energético, tiene que tomar medidas que recorten sus elevados márgenes de beneficio, tiene que frenar una especulación que está poniendo la factura eléctrica en máximos históricos de forma absolutamente injustificada, porque esto es lo importante, que no hay justificación para tener unos precios tan elevados en la luz en nuestro país y el Ejecutivo de coalición tiene que actuar, tiene que cambiar las reglas de la subasta, donde se especula, donde se inflan los precios, tiene que sacar a determinadas tecnologías de generación eléctrica de esa subasta y ponerle precios máximos de manera periódica, tiene que aprobar una auténtica tarifa social para millones de familias que cobren no más de dos a tres salarios mínimos en función de los perfiles de los miembros de esa unidad familiar, tiene que prohibir cortes de suministro a personas que no tienen capacidad económica para pagar la factura, y por supuesto la medida de la bajada del IVA tiene que ser permanente a través de una reforma de los impuestos directos para que las rentas más altas y las empresas con mayores beneficios asuman un incremento en los impuestos que tributan para que así se pueda mantener ese recorte multimillonario evidentemente que se representa a la bajada del IVA de la luz.